Buenas tardes, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo a la hora que usted vaya a ver este video. Miren como está esa rola caminante ahí arriba de esa rola turca. Miren, voy a ver como puedo. Vamos a hablar. Miren, de las tórtolas que pueden estar juntas. Oigan bien, las que pueden estar juntas. Y de usted juntarla y no pueden estar juntas, pues va a pasar esto. Se va a poner así como esa, miren. Así se va a poner. Ya le explico por qué. Miren mi gente, hay tipos de aves que aunque ustedes las vean, que convivan. O sea, ustedes ven, ah bueno, se hizo un híbrido de esto y esto y esto y lo otro. Miren, hay que ser claro. Hay aves que no pueden estar juntas. Y hay otras que sí. En este caso, las que están aquí pueden estar juntas. O sea, deben estar juntas. Se puede. No es obligatorio. Porque cada especie puede ir con sus peces. Pero estas sí pueden estar juntas y no hay ningún tipo de inconveniente. Y de paso, voy a mostrarles unos nidos que le he hecho siempre con su hierbita. Ya que nadie me quita esa costumbre de ponerle su hierbita a su nido. Cumpliendo con los requisitos y estándares y medidas que ellas exigen, que es un poquito de privacidad. Pues este nido está bien alto y yo le aseguro a ustedes un 100%. Miren ese nido que en ese hoyo de ese blog le hice un nido. Yo le aseguro a ustedes un 100% que desde que empiece la temporada, de ahí voy a sacar los primeros pichones de rolones turcos. Ya verán. Pues miren, dentro de la especie de tórtolas que pueden estar juntas. Esta es una de ellas, pero no es que es muy recomendable, miren. Esa es una de ellas, esa es la rolita caminante. No es que es muy recomendable, ya que estas aves son bien broncas. Es un pichón, todavía no está adulto. Pero ya se defiende, ya come solo. ¿Me entienden? Miren, dentro de las tórtolas que pueden estar juntas están los turcos. Ok, vamos a suponer que este es el criadero de los turcos. ¿Cierto? Este es el criadero de los turcos. Pero usted no tiene más espacio y quiere tener turcos. Quiere tener rolones de monte, rolones fifí. Quiere tener collarines. Le voy a explicar qué es lo que pasa ahí. Quiere tener alas blancas. Aquí hay de todo eso, aquí adentro. Pero le voy a explicar cómo están. Que no es de que sí que están, pero no. Le voy a explicar cómo. Miren. Con los rolones turcos, que son bastante necios y odiosos. Yo tengo aquí una de cuello hembra. Porque los machos no se pueden ver. Es como la paloma. Lo que saben de aves, principalmente de palomas, saben lo que les estoy diciendo. Y es que la paloma cuando hay dos o tres machos juntos, eso es... Ustedes saben lo que pasa. Pues lo mismo pasa con este tipo de aves. Miren cómo está esa. Esa estaba junta con fifí y collarines. Pero los fifí no es que son tan odiosos. Son odiosos, pero no están. Pero comparado con los collarines y los rolones turcos, ya ustedes saben lo que se va a armar, ¿verdad? Entonces, usted va a tener o quiere tratar de que surja un híbrido. Bueno, si usted quiere tratar de que surja algún híbrido, usted lo que tiene que hacer es lo siguiente. Rolones turcos. Quiere tratar de que surja un híbrido. Suéltale dos a la blanca hembra. Dos collarines hembra. Oigan bien. Ahí se va a ver que hay collarines, hay rolones y hay a la blanca. Pero oiga bien cómo usted lo va a hacer. Dos a la blanca hembra. Y dos collarines hembra. De ahí en adelante ya ellos sabrán cómo se van a entender. Pero cuando usted le pone macho, mucho macho, ustedes saben qué es lo que pasa. Entonces, por eso yo le digo a ustedes, traten de si van a tener este tipo de aves para tratar de fomentar y buscar la forma de tener un híbrido. De tener algún híbrido hermoso como este. Ustedes saben lo que tienen que hacer, ¿verdad? Buscar la forma y hacerlo de cómo le estoy diciendo. Más adelante, puede que yo le explique otras aves que pueden estar juntas y no hay ningún inconveniente. Algunos híbridos, en su mayoría surgen accidentalmente, como ya lo he dicho en otro video, no sé si ya ha salido. Pero cuando lo buscamos debemos hacerlo de la manera correcta. Y si lo vamos a hacer viceversa, que es donde están los collarines y esto y esto y esto, entonces le metemos dos turcas hembra. Si tenemos más collarines, pues le metemos dos turcas hembra. Si es de ala blanca con collarín, entonces le metemos más hembra. Viceversa. Si usted tiene mucha ala blanca, le va a meter un collarín entre las hembras. Y así, usted lo que tiene es que evitar que hagan mucho, o sea, evitar que hagan macho contrario a la especie que usted quiera hacer el híbrido. O sea, si usted lo va a hacer de la blanca con rolón, póngale una hembra, no le ponga macho. O sea, no es que usted lo va a hacer de que solo, aparte, porque los híbridos así se toman mucho tiempo. Cuando es así, que están así como yo los tengo, que hay una de la blanca hembra, y hay una de cuello hembra, o de otra hembra, entonces ahí surge diferente. ¿Por qué? Porque aquí tengo unos rolones turcos que ya están cubriendo. Aunque en su mayoría tengo muchos pichones que están ya para el año que entra, si Dios lo permite. Aquí tengo unos cuantos también rolones normales. Pero tengo muchos pichones de los turcos, miren, que están para el año que viene, si Dios lo permite. Me gustó así, jovencito, porque así yo sé que ellos se van a adaptar al criadero, y me van a dar un resultado pronto. Así que, miren esa rolita caminante, como está ahí. Está bien llenita, cansadita. Así que le pido que no olviden suscribirse al canal, darle me gusta, compartir el video, activar las notificaciones, y dejar sus comentarios. Saluditos para José Checo, Julio de los Santos, Luis Céspedes, Norberto Fernández. Otro saludito también especial para José Leonardo, Willy Soto, y por último, un saludito para Manuel Morris y Rafael Familia. Ya ustedes saben.